¡A huevo! ¡A huevo, Mauricio! ¡Ahora sí, pinche perro! Justamente ya que tengo los prismas para la Kiriko, se lo corre al hijo de... La skin de Kiriko. ¡Oh, chet! ¡Oh, chet! ¡Oh! ¿Jugamos una? ¿Me muero? Ya, no salimos a la chica. ¡Uf! No puedo personalizarla, pero me vale la madre. No puedo personalizarla todavía, pero aún así, está bellísima. Pero no, le voy a... Le voy a poner full support porque es capaz que ahora resulta que me va a poner de daño, güey. Me duele la mano, güey, ya. Hay tantas pajas. ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, chet! ¡Oh! ¡Es demasiado! ¡Es demasiado sexo! Otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez entro, otra vez. ¡Oh! ¡Oh, chet! ¡Oh! ¡Qué horrible! ¡Oye, es que está bien verga! ¡Mira esto! ¡Es que ve esto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira esta pinche bella esa! ¡Qué pinche hermosura de pinche skin, güey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Joder! ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¡Me gusta tu máscara! ¡Qué estás viendo! ¡Oye! ¡Dije que me gusta tu máscara! ¡Sí! Ah, genial. Tienen Hanzo. Ten cuidado. Van a meter puro Hechador ahorita. Que salgamos. Van a coger... Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Van a meter puro Hechador, el objetivo es no saltar limpio. Resplandece. 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 Rápido. Resplandece. 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 No vayas. Voy a morir eh, porque estoy titulando el rojo y el rojo no está dando de sí. Sí, por eso wey. Hablando de pendejos. Cuidado. A ver, con lana. Bueno. Tremendo eh. Estoy quedando, estoy quedando, estoy quedando. ¿Quién sigue? Seguí, seguí, seguí Es inmortal ¿Es en serio que estabas matando a la torreta a golpes? ¿Estás loco? ¿Qué le pasa? Te salvé el culo, ¿eh? El tanque muere porque es imbécil Cuidado el perro de la mano Cuidado Seguí No Estoy el rato Enemigo por aquí Qué buena mouse Uff Hola A huevo, que crack Que crack es el robot de aquí con su kill La verga, la verga, la verga Me deja la tarota del nano, es una mamada La sombra atrás Justo no sabe de coches Voy a libergar Oh que bebé Estoy cuidando al puto rojo, pero ya te veo que no voy a aguantar el imbecible. No se va a morir, la voy a morir. Es que, es en serio, o sea, me está mamando, eh. No voy a morir, no vayas. Estoy curando lo mejor que puedo, mi gente. Tengo ulti, eh. Si, hace un chingo de daño y la pone en lugares bien random así. Muera, ídala. Puto nano de mierda. Muy tan bien, güey. Puso la torreta aquí encima del coche, hazme el favor. Todo lo puede salvar al este, güey. Llegó la diosa. Mira. Mira. Uh. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Me muero! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Su puta madre! ¡Me muero! Wey, llevamos 7 builds de curas. Y cada vez estoy yo en las últimas. Un único super que está haciendo algo en este juego. Y nada. Se mueren porque todos están anjila. Aunque tuvieran anjila. Para curar la muera no los va a tirar. Ni un pinche pan. Ni un pinche bolillo tira a esta culera. Increible. Voy a morir. Voy a morir. Voy a morir. ¡Me juro! ¡Hija de puta! Puto nano de mierda wey. Aquí hasta los putos huevos. Tres máxima está recargándose. Tres de la moira. ¡Tres de la moira! Tres de la moira. 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 Jajajaja. Jajajaja. El minuto. Tres de la moira. Me fue un tiro a la puta. Jamen de mierda. Jajaja. Ponte Mei Un support Muy bien Ah, tremenda Un crack del robot Tremendo ulti del robot, que no mata nadie Tiene de Inverso Watch Tiene de Inverso Watch que quería Tira 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 ¡Suscríbete al canal! Voy, espérame atrás Sí vi, sí vi, 10.000 de cura No hombre, soy buenísimo con Krico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es que justo le dispara cuando tiene su orbe ahí en la mano Tremendo, eh Tremendo Crack Tremendo Crack es el puto Si, es un puto pendejo, la neta Gracias por ver el video.